Música Vamos a comenzar revisando un poquito los relays Nosotros ya usamos este relay mucho ¿Ustedes se acuerdan, Alejandro y compañía, este relay? Sí, correcto ¿Cómo se llama? El crank relay Es un crank Es un crank relay que es muy usado para el arranque Pero se usa para muchas cosas, ¿no? Se usa para activar cosas hidráulicas y extender un actuador hidráulico Es decir, yo lo uso porque tengo aquí una corriente grande Que la quiero pasar aquí Pero solo la puedo pasar si mando una señal pequeñita Con un ignition switch o con un toggle switch Yo mando una señal chiquita aquí y paso 100 amperios de aquí a aquí En otras palabras, este relay es un switch remotamente activado Eso es todo ¿Y desde dónde lo puedo activar? Desde donde yo quiera Yo mando una pequeña señal De 12 voltios, de 2 amperios, de 3 amperios Y permito que pasen 60 amperios acá O sea, un switch como si fuera el switch de la mano Un breaker, un interruptor Eso es un relay Pero también vimos que si el motor era de corriente alterna Con un par de breakers como este A los cuales les mando una señal remota Para que abra y cierra ¿Cómo se llama este breaker con señal remota? Contactor Contactor Un contactor Este tenía señal de 120 Pero hay otros que tienen señal como este De 12 voltios Este contactor Este contactor Es otro breaker como este ¿No? Ok, este se usa para 3 fases de corriente alterna Y este es muy común para DC current Para el positivo pasado o el negativo Yo puedo interrumpirlo cualquiera que yo quiera En el fondo del día son un par de switches Remotamente activados ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces estos se llaman contactors Y sirven para hacer reversible rotation en AC modos AC modos Y estos, los relays Se usan para millones de aplicaciones con DC ¿Estamos de acuerdo muchachos? Sí Pero ustedes encuentran En su bote En su motocicleta En su carro Millones de estos relays ¿Cuántos tiene usted En la guantera de su carro? Cien O más ¿Y cuántos tiene que cargar un Marine Technician En el bolsillo En el día a día? Muchos Muchos, no Alejandro Muchos Porque todos Todos los equipos tienen relays de estos Entonces vamos a averiguar Cómo funcionan estos relays Este relay Es exactamente igual que este Hace lo mismo Hace lo mismo Sino que este es para ¿Cuántos amperios pasaba yo de aquí a aquí? ¿Se acuerdan? Cien Cien, cincuenta, doscientos Dependiendo de la capacidad del relay Este es de sesenta Ok, pasas hasta sesenta Sesenta amperios es un montón Ok Esto Es un relay igual a este Pero es de cinco amperios Para pasar cinco amperios Para pasar pequeñas Pequeñas corrientes Ok Y yo puedo Y yo puedo Yo puedo hacer Mire Cualquier motor Lo vamos a ver más adelante muchachos Este es La tarjeta controladora De un motor diesel Viejo Análogo Ah Me quieren refrescar Del libro de Electronics En las primeras páginas ¿Cuál es la diferencia Entre una señal Análoga Y una señal digital? ¿Cómo es la análoga? ¿Cómo es la forma de la análoga? ¿Cómo es la forma De la señal AC? ¿Me acuerdan? Ah, bueno Es una onda sinusoidal Era sinusoidal Ajá La forma del seno Sí ¿No? Ok ¿Cómo es la forma De una señal análoga? La señal análoga Es la señal sinusoidal Sí La corriente alterna Es análoga Ajá ¿Y cómo es una señal digital? Es el Es rectificada Son pedacitos 0, 1, 0, 1, 0, 1 Son pedacitos Es como si usted cogiera Una corriente DC Y le sacara pedacitos Y quedan fragmentos Yes, no Yes, no Yes, no Son interrupciones De una señal lineal O está en 0 O está en 1 O está en 0, 0, 0, 1 O 0, 1, 1, 0 Dependiendo de ese juego De ceros y unos Yo hago un circuito digital O hago un circuito análogo Este con relays de estos Hace cosas análogas Entonces yo voy a tener un relay Este es el board De un motor John Deere De 5.8 litros Entonces con este relay Yo voy a controlar El crank Que prenda Con el segundo relay Voy a controlar Que arranque El run Con este relay Que apague Y con este el fuel Ah, nice Tengo cuatro relays Para controlar cuatro circuitos Ya mismo lo vamos a ver Pero esto mismo Lo puedo tener En el motor Cinco años más nuevo Eliminaron este Y crearon este Ah, ok Pero aquí están Los mismos relays Los mismos tres relays Start, run and stop Chiquiticos Metidos acá Y soldados aquí Pero son los mismos Y además tienen un LED al lado Una lucecita al lado Que está flachando Indicándome que está bueno O se quedó sólido Indicando que está en corto O se quedó apagado Indicando que está abierto Entonces este Es un más sofisticado Que este Este era el motor De los años 90 Principios del 2000 Y este era el motor Del 2005 al 2015 Ya, ¿me entienden? Ya un poco más sofisticado Y el nuevo Esto lo convirtieron En un microprocesador Chiquitico El de la última generación Pero tenemos que entender Que hacen los relays Y vamos a arrancar Con un relay análogo Como este Y vamos a mirarlo Lo vamos a jugar con él Hoy acá Y lo vamos a probar Les voy a dar unos Alligator Cable Y lo vamos a entender Y vamos a entender Para qué sirve Se usan aires acondicionados Se usan motores Se usan water makers Se usan su carro En su motocicleta Millones de relays Yo con este relay Lo único que hago Es que autorizo A que llegue una señal allá O autorizo A que la señal Que está llegando Se corte Ah, yo con este relay Puedo prender algo O puedo apagar algo O abrir O abrir Porque interrumpo O mando Bueno Entonces Vamos a dibujarlo En la pizarra Y lo vamos a entender Este relay Se llama El Boss 101 relay Ok Porque fue Diseñado E inventado Por Mr. Boss Mr. Boss Es un genio maravilloso ¿Qué otro equipo Le suena a usted De Mr. Boss? Bujías Bujías El sistema de frenos Bombas de inyección Bombas de inyección Bueno Mr. Boss Es Mr. Boss Es como Mr. Tesla Hizo inventos Que hoy en día Vivimos Gracias a esos genios Como Mr. Tesla Como Mr. Benz El señor Carl Benz El inventor del motor Mercedes Benz Nos dejó esa maravilla De motores de ISO Y Y gracias a esos genios Es que hoy Tenemos todas estas maravillas De ingeniería Bueno Vamos a mirar un relay Un relay tiene Estas paticas Ustedes se acuerdan En el relay viejo No en el viejo En el relay análogo El gran relay ¿Cómo era que funcionaba muchachos? Vamos a mirarlo De una manera rápida Un pedacito de hierro ¿Se acuerdan? Aquí teníamos El terminal Que queremos pasar Al otro lado Y aquí ponemos Un resortico plástico Y poníamos ¿Qué era lo que poníamos Aquí alrededor de este? Un bobinado Un coil Una bobina ¿Verdad? Ajá Una bobina Esa bobina No toca Esto es hierro Este negrito Es un pedacito de hierro La bobina No toca el hierro Y el alambre De la bobina Está bañado de barniz Sí De barniz Y eléctrico Entonces Ahí no vamos a tener Que los alambres Se toquen Entonces cuando yo le pongo Positivo y negativo ¿Qué pasaba con el pedazo De hierro? Se volvía Magnético Y al volverse magnético El pedazo de hierro Si la corriente En el coil Está en esta dirección Del dedo gordo El pedazo de hierro Coge para acá Y si la corriente Está en esta dirección El hierro Coge para el otro lado Ah, maravilloso Entonces cuando yo le paso Corriente por este coil ¿Qué hacía el pedazo de hierro? Se va para abajo Y hace puente Entre esto y esto Y la corriente pasa de aquí a aquí Eso es el relay Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a llamar De aquí en adelante Que la corriente va a entrar La vamos a bautizar Por el punto 30 Vamos a decir Que esta es la entrada De la corriente Y el punto de salida De la corriente Lo vamos a bautizar Como 87 Esa es una nomenclatura Que se la tienen que aprender Universal Yo siempre voy a entrar Por el 30 La corriente grande Que quiero pasar Y la mando por el 87 Y la señal Porque ustedes Acuérdense muchachos Aquí voy a conectar El negativo de mi batería Y aquí ¿Qué voy a conectar? El positivo Y lo voy a conectar Con un Con un switch Con un switch Que puede ser Mi ignition switch ¿Qué pasa cuando yo quito La corriente? ¿Qué pasa con el magnet? Desaparece Y el resorte lo sube Y entonces ya no pasa La corriente ¿Estamos? Será el relay viejo Este relay Este relay Listo Entonces Esta señal Acuérdense Siempre la vamos a llamar 85 y 86 La nomenclatura Que vamos a usar Para el poder Del coil Va a ser 85 U 86 ¿Estamos? Si usted destapa Si usted destapa Un relay De estos Él tiene un coil Entre el 85 Y el 86 Ahora le vamos a poner corriente Y vamos a ver Cómo se mueve ¿Estamos? Sí Entonces aquí hay un coil Entre el 85 Y el 86 Nice, ¿no? Ahí es que yo voy a conectar Mi batería ¿Qué pasaba en este relay Cuando yo conectaba mi batería? Aquí Que entre el 30 Y el 87 Se unían Ah, ¿qué quiere decir? Que cuando yo no tengo corriente En este relay ¿Cómo se llama ese relay? ¿Normalmente abierto O normalmente cerrado? No, es normalmente abierto Normalmente abierto Normally open Está normalmente abierto Solo cuando yo le traigo corriente Él se cierra Y la corriente pasa al otro lado Sí ¿Estamos de acuerdo muchachos? Sí Y la corriente Que yo quiero pasar La pongo en el 30 Y la voy a dejar salir En el 87 Aquí va a ser igual Aquí va a estar el 30 Y aquí va a estar el 87 ¿Qué quiere decir? Que entre 30 y 87 ¿Cómo es la conexión? Open Normalmente abierto Normalmente abierto Y cuando el metalito Entre 30 y 87 Se devuelve para acá Lo voy a dejar que se conecte Con este de aquí Quiere decir que entre 30 Y 87 A ¿Cómo está? Cerrado 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 Entre 30 Y el de la mitad Está cerrado Ajá Pero cuando le traigo corriente Al 85 86 Se abre Se pasa para acá Y este se abre Ah Este relay lo puedo usar Para las dos cosas Para las dos cosas A diferencia de este Que tenemos Correcto Este era solo Normalmente abierto Alejandro Chévere Y este mire Entre este y este Es normalmente abierto Pero entre este y este Es normalmente Cerrado Cerrado Ok Que verraquera Bueno Pónganme cuidado ¿Qué? ¿Cómo voy a usar? ¿Para qué me sirve a mí Ese montón de relays Que hay en el dashboard De mi camión De mi carro ¿Cuántos hay en tu carro? ¿Usted abre ahí debajo? Hay 200 ¿Para qué tantos? Les voy a explicar Para qué tantos Vamos a hacer un ejercicio Sencillo ¿Cómo es la conexión Entre 30 y 87 A? Cerrado Cerrado Y entre 30 y 87 Abierto Se cierra cuando trae power Ajá ¿Y a dónde traigo power siempre? 85 85 85 Tienen que memorizarse Estos de por vida Usted vio que está impreso En los plásticos Pónganle cuidado Yo aquí puedo mandar 12 voltios DC O 24 O 36 Sin importar que yo aquí Traiga 6 voltios Con los 6 voltios Que yo traigo aquí Yo cierro Y mando lo que yo quiera Yo puedo traer aquí 120 AC O 12 AC O un ground Y paso el ground Para allá ¿Sí me entiendes? Yo puedo mandar Yo cierro esa autopista Y por ahí pasa el camión Que pasa una moto O un camión O un jeep O un carro chiquito ¿Sí me entiendes? No me miren Yo bajé el puente Y por ahí pasan todos Ok muchachos Vamos a analizar Los dos relays El cran relay Y vamos a analizar El bus relay El cran relay En este momento El switch El que le trae corriente Al 85 y al 86 Está off Está off Entonces yo debo tener corriente acá Pero ¿Qué pasa aquí? ¿Debo tener? No Porque está bien No Solo si le traigo acá Ahí sí Y me pasa corriente Y me prende en el 87 ¿Sí lo ven? Sí Ok ¿Qué pasa en este relay? En el de la mitad Ahoritica el switch está off En el de la mitad En el verde ¿Qué pasa? Está cerrado Está cerrado Entonces tengo luz En el verde Sí Pero en el azul No tengo luz No Ah ok Si le doy corriente En el azul tengo luz Y en el verde Se me abre Porque el verde Es normalmente El 87 Cerrado El 87A En la mitad Es cerrado 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 Y el 87 El del extremo Es abierto Cuando el switch Está off No tengo corriente aquí Entre este y este Está normalmente Cerrado Cerrado Mírenlo Si está normalmente cerrado Tengo luz Ahora si le pongo corriente Este verde Se abre Y no tengo luz Pero la corriente Le pasa al azul Y ahí sí tengo ¿Ya lo vieron? Esos son los relays Pero pónganle cuidado Lo útil que es un relay Pónganme cuidado A esta conexión Y les voy a explicar En qué consiste ¿Para qué usan los relays? ¿Por qué son utilísimos? Este es Este es el control box De un generador Start Preheat Y Stop Ustedes están familiarizados Con eso Cualquier motor Diesel Cualquier motor de gasolina En un barco Tiene estos tres botones Start Preheat Y Stop Y son momentary switches Normally open Cuando usted lo presiona Él cierra Y manda la corriente Y un relay Autoriza Que pase corriente Para Start Para el motor de arranque Y otro relay Autoriza Que elimine la corriente Para Stop Y otro Para Preheat Ignition Ignition Eso es Preheat Para Preheat Ok Entonces póngale cuidado Supongamos que yo tengo Yo tengo Un relay Para Start Uno para Run Uno para Stop Vamos a tener otro Para Fuel Y vamos a tener otro Para el Por ejemplo El Que dijimos ¿Algo de eso? No Raw water pump Si Otro de cualquier cosa Raw water Que se yo Lo que queramos Vamos a tener un mundo De solenoide Que pasa en su motor En su bote En su carro Cuando usted Mueve la llave Del ignition switch A la posición Ignition La primera posición Esa primera posición Es permanente o momentaria La primera La primera Permanente Ignition La segunda Y se devuelve Y se queda en ignition La primera es permanente La segunda es momentaria Ok ¿Qué pasa en su carro En su moto En su bote Cuando usted pone La primera posición ¿Qué ocurre? Se ponen las luces Del tablero On Usted escucha el Fuel pump Y usted escucha Que le leo Y se escucha 80 ruiditos Y lucecitas Por todo lado ¿Verdad? Cambia muy bueno Se prendieron muchas bombas Se activaron muchas cosas Solo en ignition ¿Listo? Ok ¿Qué quiere decir? Que cuando yo Hago ignition Ese sería el punto De 85-86 Para activar Todos los relays Y entonces Yo escucho Que un relay Me prende una bomba El otro me prende No sé qué El otro me prende Si sé más Porque mandé La señal de ignition Cuando yo cierro ignition Uno escucha que Se apaga todo Todos estos relays Vuelven a la posición Off ¿Estamos? Vamos a hacer una cosa Vamos a tener Un positive boost bar Aquí Y de ese positive boost bar Vamos a alimentar Por ejemplo El 30 de este Para arrancar Y también Vamos a alimentar Este Pero para apagar Pónganle cuidado Ahora les cuento Cómo se apaga Aquí para el fuel Le vamos a mandar 5.7 voltios DC Pero para esta bomba De raw water Es una bomba De raw water Del aire acondicionado Y es de 120 voltios Entonces le voy a mandar 120 voltios AC Yo quiero que por aquí Me vayan 100 voltios Y me prenda la bomba Del raw water Y todo lo voy a activar Con Con ignition ¿Verdad? Sí Y aquí también Le voy a mandar 120 voltios AC Ok Entonces Pónganme cuidado Muchachos Voy a coger Que el 86 Siempre sea el negativo Siempre es el negativo Siempre es el negativo Siempre es el negativo Y en el 85 En el 85 Desde mi Ignition switch Desde mi Ignition switch El primero es la posición Battery El segundo es la posición Ignition Y el tercero Es la posición Yellow red Que es start ¿Se acuerda muchachos? Entonces Entonces desde la posición Ignition Voy a alimentar Este Y 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 voy a alimentar Este Es decir Yo voy a alimentar Todos los relays Cuando Cuando activo Mi ignition switch Estamos de acuerdo Ah Y que pasa con el primero El primero Me manda una señal De 12 voltios DC Para prender El star motor Estamos Para prender El star motor Que pasa con el segundo Me manda otra señal De 12 voltios Para Para la bomba De inyección Para el solenoide De la bomba de inyección Que se abre Y entra el fuel Para que me corra Para que me prenda Estamos muchachos Para que me corra Que pasa con el tercero El tercero Me apaga Como apago yo el motor Ojo a esto Que estoy explicando Póngame atención Con este lo prendí Con este fui Al fuel inyección pump Y al solenoide Le di corriente Y con este relay Quiero apagar Ah Entonces miren Lo que voy a hacer Como este es el que Esta es la bomba de inyección Esta es la bomba de inyección Tiene el solenoide aquí Aquí está la bomba de inyección ¿Se acuerdan La bomba de inyección muchachos? Sí Y van a los inyectores A los inyectores Ah Y aquí tengo un solenoide Y el solenoide O deja entrar el combustible O no lo deja entrar Ah Pónganle cuidado Entonces Yo voy a hacer lo siguiente Este relay de run Lo voy a ir a hacer Hacer la siguiente vuelta Miren Lo voy a ver Que baje aquí Y me entre aquí Y que de aquí Que es normalmente cerrado Me venga a la bomba de inyección Esto es normalmente cerrado ¿Cierto? Sí Cuando no tengo corriente Está normalmente cerrado Cerrado Entonces Si este está activado Me manda la corriente Aquí está normalmente cerrado Y mi bomba de inyección recibe Y el motor prende ¿Estamos muchachos? Ok Ok Y cuando yo quiero apagar Acuérdense que yo voy a tener En mi barco Tengo Tengo un botón para stop Que es un push button Otro push button Para pre-hit Y otro push button Para start ¿Estamos de acuerdo? Ah ok Este de stop Es el único Que es normalmente cerrado Estos son normalmente abierto Y normalmente abierto Entonces la corriente Que viene de la batería Ella entra por el stop Del stop sigue al pre-hit Y del pre-hit Cuando yo lo presiono Le mando Para activar todo lo que yo quiero ¿Estamos de acuerdo? Ah bueno Póngale cuidado Entonces Vamos a hacer lo siguiente ¿Qué pasa cuando yo presiono stop? Abre el circuito Se abre Y se abre ¿Cierto? Se abre Ah entonces yo voy a hacer lo siguiente Este Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Desde aquí Y voy a hacer lo siguiente Voy a traerme un cablecito acá Que está conectado ahí Es decir Es decir Normalmente Esto está Cerrado acá Y con corriente allá ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo presiono acá? Quito este Y esto se interrumpe Y la bomba de inyección se apaga Y apago Mira Cuando yo no tengo corriente aquí ¿Qué pasa entre este punto y este punto? Se abre Está abierto Ah Pero cuando yo permanentemente Tengo corriente aquí Porque este circuito es normalmente cerrado Entonces esto está unido acá Lo que yo pase por aquí Sigue acá Sigue acá Y sigue allá Porque aquí tengo corriente constante ¿Cuándo la quito? Cuando yo Voy y apago el motor Y abre Y abre esto Y entonces ya no hay corriente allá Ahí lo utilicé para eso El otro El de fuel El de fuel Este de fuel Yo le mando un voltaje aquí Dijimos que le íbamos a mandar un voltaje De 5.7 voltios DC Y con este íbamos a alimentar La bomba de fuel transfer Que esa es la bomba Que usted oye Cuando abre el ignition switch En la primera posición Usted escucha Que trae combustible Y en este De 120 voltios Es una entrada De 120 voltios Y usted va a alimentar El transfer pump El robo del pump Del aire acondicionado Del aire acondicionado Por ejemplo Este es un ejemplo Conclusión Con un solo ignition switch Con una activación Del ignition switch Aquí en pre-hit O en el ignition switch En la primera posición Yo le di corriente A 7 relays Y cada uno hizo Una tarea distinta Sin importar Que este era De 12 voltios Este era De 5 voltios Este era De 120 voltios Yo uno los utilice En la salida Normalmente abierta Otro en la normalmente cerrada Y hice un mundo de cosas Con una sola señal Del ignition switch ¿Me entienden? ¿Me entienden Lo que les estoy diciendo? Sí Con una sola señal Yo hice 15 cosas distintas Ah, Mr. López Y de donde sacó usted De donde sacó usted 5 o 7 voltios para este 3.5 voltios para este 120 para este Ah, bueno Porque en mi circuit board En mi circuit board Este es el plug de entrada Y este es el plug de salida Y con todos estos circuitos En el pin número 1 Tengo de salida 3.7 voltios En el segundo 5.3 En el tercero 120 voltios En el cuarto 15 voltios En el sexto Un ground En el séptimo ¿Sí me entiende? Todos estos pines Me sacan una señal distinta Por eso Yo tengo problema Con la bomba de Robo Dermiro el manual Y me dice que es el pin 14 Ah, vengo al pin 14 Y miro Le doy corriente al sistema Y en el pin 14 No tengo nada No tengo salida Por eso la bomba No está prendiendo Mi circuit board se dañó La tengo que cambiar ¿Estamos de acuerdo muchachos? Siempre hay un plug De entrada Y un plug de salida Este es el que sale Con todas estas señales Para los relays Les gusta o no les gusta ¡Suscríbete al canal!